Este año tengo suerte para todo el mundo. Para mis padres, para mi hermana, para mi novio. Y este, este es para mucha gente. Para Jaquín, que no acabe siendo un niño soldado. Para Karen, que se venga, que aquí no pasa nada por ser transexual. Para Luma, que se aleje de las bombas. Para Mal, para Iba, para Janín... Sea cual sea la lotería que compres esta Navidad, podrás compartir tu suerte con mucha más gente. Entra en elpremiomasrepartido.org y dona a CEAR parte de tu lotería.